Dios crea los cielos, crea la tierra, pero también crea un huerto llamado el huerto del Edén en el cual el hombre nunca trabajó para poder estar allí, sino que únicamente fue una táliba, un regalo y un don de Dios, aquel huerto del Edén. Y dice la Biblia de que Dios lo puso a señorear sobre todas las cosas que habían, que volaban, que nadaban, que se arrastraban. El Dios poderoso le dio al hombre autoridad, aún sin el hombre hacer nada por sí mismo. Sin embargo, dice la palabra del Señor, de que Dios le da una dirección y un principio, un precepto. Dios le da un mandato al hombre, y es que de todos los árboles del huerto podía comer, a excepción de uno, el árbol de la ciencia del mal y del bien. Y a pesar de que el hombre tenía libertad para hacer todo, a excepción de una cosa, dice la Biblia, que lo que Dios le prohibió al hombre, eso fue lo que el hombre terminó haciendo. Es decir, que desde el inicio de Génesis, desde el inicio de la creación, el hombre por sí solo, en su humano corazón, ha buscado constantemente el desobedecer al Dios grande y al Dios fuerte que nos creó. Sin embargo, dice la Biblia que cuando el hombre entra en pecado, dice la Escritura que cuando el hombre le falla al Señor, cuando el hombre toma de aquel huerto, come de aquel árbol, dice la Biblia de que el hombre se esconde. Porque una de las cosas que trae consigo el pecado es vergüenza. Cuando el hombre sabe que está separado de Dios, el hombre se esconde. Pero lo poderoso de la Escritura dice, y lo poderoso que está aquí es, que aunque el hombre se escondió por la vergüenza que tenía, hubo una voz misericordiosa de Dios que se pasó en el huerto. Y cuando la palabra dice, Jehová dijo, está manifestando la intención de Dios de restaurar al hombre, un hombre que estaba caído, un hombre que tenía vergüenza, un hombre que no quería saber nada de Dios, sin embargo la voz de Dios se pasó por el huerto. Y en esta mañana probablemente lo escuchen muchas personas, quizás no están aquí, quizás las ondas sonoras de lo que estamos hablando le están llegando, quizás usted se ha escondido por muchos tiempos de Dios, quizás usted le ha huido a Dios, quizás usted se ha apartado de su voluntad sabiendo que era lo que Dios tenía para usted. Pero en esta hora llegó la voz de Dios sobre este mercado, a manifestar el deseo, la intención de restauración sobre tu vida, que Dios ha dispuesto en este jueves 14, 15 de febrero. Escúcheme bien porque la palabra del Señor dice y enseña que aunque el hombre después de fallar, el hombre siente vergüenza y se esconde, la voz de Dios se pasó. La intención manifiesta de Dios de restaurar a un harán caído se materializó, porque la voz de Dios no viene para cuestionar el pecado del hombre, la voz de Dios viene para confrontar, pero sobre todo para restaurar. La voz de Dios viene para levantar al caído, la voz de Dios viene para libertar al oprimido, la voz de Dios viene para sanar al enfermo. Y probablemente tú estás ocupado en tus quehaceres, pero ahí donde está, hay voz de Dios en este mercado, que te dice que sí se puede, que todo no está acabado, que el matrimonio quebrantado hoy, la voz de Dios puede restaurarlo, porque la diferencia, dice la palabra, la hace que la voz de Dios, aún en medio del pecado, se paseó como un viento sobre el huerto. Y aún en medio, quizás, desde una vida de pecado, hay voz de Dios para restaurarte, hay voz de Dios para levantarte, hay voz de Dios para decir, y sí se puede, hay voz de Dios para decir, estás a tiempo, estás a tiempo, aunque ocupado estés en tu diario vivir, hay voz de Dios que te dice, todavía hay tiempo para que te levantes, todavía hay tiempo para que vengas a mi redir. Gente, que un día escuchó a Dios, que es que se reveló el plan divino de Dios para su vida, pero por X, hoy hay motivos, se apartó de Dios, hoy hay voz de Dios que te dice, es tiempo de volver al redir, es tiempo de volver a caminar donde un día caminaste, es tiempo que la gracia del Eterno te caiga encima y te vuelva a direccionar. La Biblia enseña de muchos hombres, gloria a Dios, que sabían cuál era el plan, la voluntad, sabían qué era lo que Dios quería hacer con ellos, bueno, hubo un profeta menor llamado Jonás, que dice en el inicio, que Dios le habla y Dios le da una dirección, y Dios le dice, ve y pregone en contra de Nínive, porque su pecado ha subido delante de mí. Jonás sabía que Dios lo quería en Nínive, era un profeta que conoció a dónde lo quería llevar Dios, sin embargo, Jonás, como muchos de nosotros, comenzó a huir de la presencia de Dios, y no hay algo más tremendo en esta tierra, que el hombre siendo limitado quiere huirle y quiere correrle, a un Dios que no tiene límites, a un Dios soberano, a un Dios que dice, si yo dije que voy a hacer eso contigo por delante de ti, yo lo haré, por delante de ti cumpliré mi propósito. Jonás, te fuiste, te estabas ahogando, te tragó un pez, pero allí se metió la voz de Dios para restaurarte. Dice la Biblia, que mientras Jonás estaba huyendo, mientras Jonás pensó ser más rápido que Dios, dice que se levantó un viento, una tormenta, en medio del mar, y dice la Biblia que todos se esturbaron y comenzaron a sacar, los genseres comenzaron a sacar todo, y dice la Biblia que Jonás estaba dormido, porque el que se desconecta de la voluntad de Dios, siempre va a estar en un estado de adormecimiento, está produciendo cosas quizás a nivel financiero, a nivel material, pero su espíritu está dormido. Gloria a Dios, dice la Biblia que Jonás estando dormido, se le aparece el patrón de aquella nave y le habla, dice, ¿por qué duermes dormilón? Jonás reveló un principio que la humanidad tiene que entender, y es que aunque Jonás estaba separado, estaba huyendo de la voluntad de Dios, Jonás fue sincero, y Jonás le dijo al patrón de aquella nave, este mal no ha venido por otros, sino por mí, Jonás fue sincero, y la sinceridad los conectó nuevamente con el plan y con el propósito de Dios, y lo que hoy la gente necesita no es excusa, es ser sincero delante de Dios, y decirle a Dios, me aparté, Dios fallé, Dios sé que tienes un plan y huí, pero aún donde yo me meta, tú irás por mí, porque eso es lo que revela el amor de Dios, un amor paciente, un amor que todo lo espera, Corintios ahora del amor de Dios, y dice, el amor todo lo sufre, cuántas veces Dios te ha querido en paz, que tu corazón descanse en paz, y tú has estado turbado, y tú te preguntas, ¿por qué turbación? porque tú has buscado tus propios caminos, pero Dios te sigue esperando, Dios sigue creyendo en ti, Dios sigue teniendo paciencia de ti, joven, joven que me escucha, mujer, hombre, que pasas, que estás caminando, y te preguntas, ¿por qué has vivido cosas? que nunca las pedí, nunca las busqué, porque te has desviado del propósito, pero bendita gracia, ¿cuál gracia? la gracia de Jesús, el Hijo de Dios, la gracia del Cristo, el segundo Adán, el que vino a restaurar la humanidad, dice la Biblia, que Jesús fue un día orando, en medio de la plaza, Él habla, y Él dice, yo no vine por los sanos, yo vine por los enfermos, Jesús no vino por el que lo estaba haciendo bien, no, Jesús vino por el que lo estaba haciendo mal, y probablemente la religión, muchas veces la iglesia tradicional, o nosotros mismos, estamos metidos, de que si no eres perfecto, no puedes venir a este camino, no, Jesús no dijo eso, Jesús dijo, yo no he venido por los que están bien, yo he venido por los que están mal, yo he venido por los que se están perdiendo, y probablemente tú pienses que te has caído de un abismo, probablemente pienses que no tienes fuerza, por ti que estás agotado, por ti que no tienes ánimo, por ti fue que Jesucristo murió en una cruz, para darte salvación y para darte vida eterna, Jesucristo es la gracia, y lo que hace la gracia, es que enderaza a alguien que está torcido, y lo alinea a su propósito, por mucho tiempo caminamos torcidos, pero cuando se nos reveló Jesús, el Hijo de Dios, dice la Biblia, que lo torcido se tiene que allanar, lo que está a un lado se tiene que enderezar, y en esta mañana, no es una mañana normal, no es una mañana común, porque en esta mañana si tú lo deseas, aún sin venir aquí al frente, si tú lo deseas puedes hacer una oración conmigo en unos minutos más adelante, y vas a poder encontrarte, reencontrarte con el plan divino, para poder aceptar a tu Señor y tu Salvador, a Jesucristo, el Hijo de Dios en tu corazón, no se necesitan muchas cosas, dice el romano, que el que confiese con su boca y crea con su corazón, que Jesús murió en una cruz, y que el tercer día resucitó, ese, ese será salvo, es únicamente creer y confesar, y yo quiero aprovechar el momento, porque voy a decir unas cosas más, voy a orar por el que esté enfermo, voy a orar por el que esté atado, que la mano de Dios libere, que la mano de Dios restaure, que la mano de Dios sane los cuerpos enfermos, no hace falta que alguien te ponga la mano, hace falta que tú creas, pero hoy quiero que toda persona que me esté escuchando a los alrededores de este lugar, puedan reconocer a Cristo, como el único que murió para entregarte salvación, por ti no murió una virgen, por ti murió Jesús, el Hijo de Dios, el único canal entre el cielo y la tierra es uno, Jesucristo, el Hijo de Dios, así tú que estás querido hermano, escuchando esto, allí con tu boca, yo quiero que tú repitas conmigo estas palabras, Señor Jesús, en esta hora, yo reconozco que siendo pecador, tú te acordaste de mí, Señor Jesús, hoy yo te pido que rompas en mí toda cadena, Señor Jesús, yo te pido en esta hora, que borres mi nombre, del libro de la condenación, inscribas en el libro de la vida, hoy yo te reconozco Jesús, como aquel salvador, que murió por mí en una cruz, y que el tercer día resucitó, para darme salvación, y para darme vida eterna, borra todos mis pecados, y permíteme vivir una vida juntamente contigo, yo creo querido hermano, si tú has podido repetir esta oración, no, que haya espacio para ti en el reino de los cielos, no se hace falta ser perfecto, no, lo único que se hace falta es tener disposición del cambio, porque eso es lo que hace la presencia de Dios, antes de que el hombre sea sano, antes de que el hombre sea libre, lo primero que el hombre tiene que ser es transformado, y su presencia en este mercado, y no vino otra cosa, sino a transformar tu vida, a cambiar los días de angustia, en días de alegría, a cambiar las noches de lloro, por noches de júbilo, a cambiar los días tristes, por los días de gozo, de alegría, a cambiar los días de vacío, por tiempos de plenitud, por tiempos de gloria, Jesucristo el Hijo de Dios no murió, para que tú y yo vivamos toda la vida de la misma manera, Jesucristo vino a traernos al Espíritu Santo, y por medio del Espíritu Santo, queridos hermanos, es que todos podemos ser transformados, no por medio de una religión, solamente por medio del Espíritu de Dios, y si tú conoces al Espíritu Santo, conocerás a la persona más hermosa, la persona que te puede cambiar de un día a otro, la persona que no te va a cuestionar, la persona que no te va a recordar tus pecados, sino la persona que te va a dar una oportunidad de ser restaurado, por eso yo quiero orar en el poder del Espíritu de Dios, y les pido a los hermanos, en la fe vamos a hacer una oración masiva por este sector, para que la unción del Santo, la unción del Espíritu de Dios, entre a cada colmado, a cada lugar, y si hay algún enfermo, sea sanado por el poder de la unción y de la gloria, por el poder del Espíritu cualquier cosa pueda acontecer, por el poder de la unción no hace falta que tú estés cerca, no, hace falta únicamente que escuches, porque por medio de las palabras el enfermo podrá ser sano, por medio de las palabras el cautivo podrá ser libre, vamos a orar por este sector Padre Dios del Cielo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, tu Hijo Dios mío, venimos a ti con un humilde corazón Dios, reconociendo Padre, que apartado de ti y de tu presencia ninguna cosa podemos hacer, bendito Dios nos humillamos como decía aquella adoración, delante de ti reconociendo que solo en ti está el poder, bendito Dios del Cielo, hoy oro al junto Dios mío de estos hermanos, de estos pocos hermanos que estamos creyendo en la fe, oramos Padre para que sea algún enfermo Dios mío, cualquier enfermedad que sea que haya, tumores, quistes, miomas, cualquier tipo de enfermedad, Espíritu Santo, hepatitis, enfermedades en la sangre hoy, por medio de la sangre y por medio de las llagas del Cordero, tu palabra dice que todos hemos sido curados Dios del Cielo, extiende tu mano de poder, bendito Dios, todo tu humor para amado, canceroso, todo tu humor en la cabeza, Espíritu Santo de Dios, hoy se ha desarraigado a causa de la unción, bendito Dios, Padre, ellos lo único que necesitan es creer y tener fe, en el nombre de Jesús, tu Hijo Dios mío, oramos, Dios del Cielo, para que todo problema en la columna, en cualquier parte del cuerpo, sea intervenido, a causa del poder milagroso tuyo, bendito Dios del Cielo, en el nombre de Jesús de Nazaret, destapa a Dios, los oídos sordos, bendito Dios del Cielo, destapa Espíritu Santo de Dios, los oídos sordos por el poder de la unción, dale vida a la lengua que no tiene vida, que el mundo hable, bendito Dios, oramos, en el nombre de Jesús, que hagas milagroso en este mercado, que la presión, su función, de tu Espíritu Santo, haga posible lo que es imposible para el hombre, bendito Dios del Cielo, toda hernia en la columna, hoy, sea operada por los ángeles tuyos, por la mano benéfica tuya, eterno Dios del Cielo, oramos en la fe, bendito Dios, para que todo espíritu comprime este sector, bendito Dios, hoy, en el nombre de Jesucristo, Dios del Cielo, toda cadena que le hayan puesto a este sector, hoy, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, seas rota, por el poder de la unción, por el poder de la gracia, bendito Dios, rompe las cadenas, Dios del Cielo, rompe las cadenas, trae libertad, bendito Dios, para que las almas, puedan reconocerte a ti, como el único Señor, y Salvador de República Dominicana, bendito Dios del Cielo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, todo principado que gobierna los aires, a causa del Espíritu de Dios, hoy, se ha echado fuera de este sector, hoy hay un cambio de autoridad en la atmósfera, en los aires, bendito Dios, y en el nombre de Jesús, sea el único Rey, el único Príncipe, el único Rey de Reyes, y Señor de señores, en este sector, bendito Dios del Cielo, te damos gracias, en el nombre poderoso de Jesús,